Y ahora es que me fui dando cuenta Que ella es bella, pero cuento Ya no importa tus palabras Y más que el amor a la paz te devuelve Nada más, no me vuelves a engañar Me inventes un amor que no has sentido con los que te están Nada más, no me invitas nada en cristal Y se clava con tu pierna Me dejas como siempre mal herida Me llame a tu cama Ah, no me vuelves a engañar Me llame a tu cama No me vuelves a engañar